Quiero declamarte al oído, un poema de amor que escribí para ti, es algo corto pero muy sincero, y lo hice con todo mi corazón, porque nuestro amor es un regalo de Dios, matinal para parejas enamoradas, bienvenidos. Hola, hola, gracias a Dios por otro día más que nos da la oportunidad de encontrarnos en este espacio para estudiar juntos nuestra devoción matutina para parejas que hoy trae como título, El amor glorifica a Dios. Nuestra cita bíblica la encontramos en Efesios 5.32. Grande es este misterio, pero hablo con referencia a Cristo y a la iglesia. En esencia, el matrimonio es más que un hombre y una mujer que se enamoran y pasan la vida juntos. Dios tiene muchos propósitos invalorables para el matrimonio. Lo creó para eliminar la soledad a través de la compañía, para multiplicar nuestra eficacia por medio del trabajo en equipo y para madurarnos hasta ser semejantes a Cristo. Lo diseñó para proteger nuestra pureza a través de la satisfacción sexual, para desarrollar familias por medio de la procreación y brindar el deleite de caminar en amor y en unidad. No obstante, el propósito supremo de Dios para el matrimonio es un misterio escondido mayor que la combinación de todo lo anterior. Dios orquestó el matrimonio en forma magistral para revelar la belleza de su gloria. De hecho, cada uno de sus propósitos para el matrimonio revela una característica eterna de Dios. Nuestra unidad y compañía reflejan su unión en la Trinidad. Nuestra pureza honra su santidad. La procreación lo refleja como el creador de la vida. Nuestro amor está fundado en la verdad de que Él es amor y proporciona un retrato vivo del Evangelio. El amor incondicional de Cristo por su pueblo, su iglesia, su esposa. Apocalipsis 21.9 Tu matrimonio es un misterio que revela la majestad divina. Yo quiero que hoy hagamos la siguiente oración. Señor Jesús, moldea nuestros corazones para que te glorifiquen por medio de nuestro matrimonio. Haz lo que sea necesario para mantenernos en una buena relación contigo. En Jesús. Amén. Que la incondicionalidad que Cristo te proporciona sea la misma que estés dispuesto o dispuesta a brindarle a tu pareja. Recuerda que te habló Lorena Pérez desde Colombia y nos encontramos en una próxima oportunidad. Gracias por escucharnos. Y goza de las bendiciones que Dios tiene para ti y para tu familia. Hasta la próxima.